Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Santana. Quiero leerles el comienzo de Bajo el cielo del sur, mi nueva novela que salió publicada en la colección Zona Libre de Editorial Norma. Volver No recuerdo cuántos años pasaron. No sé si quiero contarlos. El río está calmo hoy. Camino por la orilla donde el barro se hace agua y el agua se hace barro. Miro las huellas que el agua se lleva. Pienso en las otras, en las que no se borran. Deberé limpiar mis botas después. En mis auriculares suena la sonata en sol menor de Beethoven. Algo de su tensión me incomoda, pero la sigo escuchando. Me siento en una piedra. El sol me da en la cara. Pienso, ¿qué habría sido de la literatura si Homero, en lugar de comenzar la Ilíada con el verso Canta, oh diosa, la cólera de Aquiles, lo hubiese hecho con uno que dijera Canta, oh diosa, la nostalgia de Aquiles. Pero la historia de la literatura occidental empieza hablando de la cólera, la cólera de estar vivo. De cólera, pero también de nostalgia y de esperanza están hechos los libros. Al menos es lo que yo busco en ellos. Me levanto, respiro hondo, miro al cielo. Tengo que ir al cementerio. ¿En qué silencio te escondés? me preguntó la abuela unos días antes de mi viaje. Pienso en eso desde entonces, lo hago ahora mismo mientras camino por un sendero que conozco de memoria. Hay que girar a la izquierda más adelante, después de aquellos cipreses, desde allí caminar veinte metros. Llevo. Tengo un ramo de lirios en la mano y leo su nombre en una lápida de mármol. Ezequiel Me doy cuenta de que no recuerdo el sonido de su voz. Se nubla y lo agradezco. La luz del sol me sigue pareciendo despiadada como el día de su entierro. ¿En qué silencio te escondés? Tal vez la pregunta debe haber sido ¿De qué te escondés en tus silencios?